La decisión que tomó el gobierno de Cristina Fernández de nacionalizar la empresa YPF creo que es muy positiva por un lado, pero por otro lado tiene muy claras limitaciones. Por el lado positivo, es interesante porque reabrió toda una discusión muy relevante en América Latina hoy sobre el control que deben tener los gobiernos y los pueblos de la región sobre los recursos nacionales. En ese sentido, Argentina tenía todo el derecho de hacer lo que hizo, principalmente porque había razones objetivas para apoyar esa decisión. Por ejemplo, Repsol se había comprometido a invertir mucho más en exploración y explotación de los recursos y no se estaba invirtiendo lo suficiente. Por el lado de los aspectos más controversiales o menos progresistas, diría yo, debemos reconocer que el uso mismo del concepto de nacionalización es un tanto complicado en este caso porque no se tomó el control del 100% de la propiedad de la empresa. Gran parte de las acciones de la empresa siguen en manos privadas, incluyendo en manos de un grupo de capital doméstico, capital argentino, que en el pasado había estado muy cerca del gobierno de la familia Kirchner, no solo de Cristina Kirchner, la actual presidenta, sino también de su esposo, Néstor Kirchner. También hay otros aspectos negativos porque la decisión se tomó meses después de que el gobierno argentino y Repsol anunciaran de forma conjunta que habían descubierto una gran reserva de energía no convencional, como ellos le llaman, que es fundamentalmente Shell Oil, que va a implicar que el explotar este yacimiento va a tener un montón de externalidades negativas sobre el ambiente y sobre la sociedad en su conjunto. Porque hay otros antecedentes de fracking y procesos similares en otros países de la región y del mundo que muestran que esto que se llama petróleo no convencional o gas no convencional tiene un impacto negativo, un impacto ambiental muy grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!